¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guria romana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Destruyen nuestra flota! ¡Hay que acabar con esa torre! ¡Formad! ¡Conmigo! ¡Marchad al frente! ¡Levantad escudos! ¡Firme! ¡Mantened escudos! ¡Mantened la formación! ¡Vamos con los escudos! ¡Arriba los escudos! ¡Enfanto! ¡Escudos muchachos! ¡Prepárense! ¡Escudos ya! ¡Aguantad hombres! ¡Preparados! ¡Aguantad hombres! ¡Aguantad! ¡Pilum! ¡Arriba los escudos! ¡Arriba los escudos! ¡Aguantad las manos! ¡Aguantad hombres! ¡Aguantad! ¡Pilum! ¡Ya! ¡Escudos listos! ¡Escudos! ¡Preparados! ¡Preparad! ¡Pilum! ¡Lanzad! ¡Levantad escudos! ¡Firmes! ¡Unos abajo! ¡Lecionarios! ¡Adelante! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hay que defender la barricada hasta que lleguen los arqueros! ¡Lecionarios! ¡Vamos! ¡Formad una línea! ¡Vamos! ¡Tomemos este fuerte! ¡Va! 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 ¡Defensa fija en posición! ¡Arqueros! ¡Cuidado! ¡Arqueros! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bárbaro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Bassura bárbara! ¡Mentadlo! ¡Mentadlo! ¡Capturad la catapulta! ¡Apuntaladla a la torre y avisad cuando estéis listos! ¡Contendremos a esos bárbaros! ¡Entendido! ¡A la catapulta! ¡Ahí viene! ¡A la catapulta! ¡¡A atrás! ¡Ahora dover es de los britones, romano! ¡Dades de espera! ¡Capturadlo! ¡Ahora dover es de los britones, romano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sin deteo no dirás! ¡Perdemos la catapulta! ¡Perderemos Dover! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Artenos! 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 ¡Aquí Lee! ¡Eliminadlos! ¡Gracias!